Música Hola, bienvenidos al canal de Toto, somos Trido001 y hoy vamos a hacer un vídeo que son personas en navidad y los regalos que hacen El primer tipo de persona que nos encontramos son esas personas que no saben muy bien a que personas se lo están regalando, ya sea porque no lo conocen, porque se equivocan de género, de nombre aquí lo tenéis Buah, tenía que hacerle un regalo a mi prima tercera, Jessy, y claro, yo no la he visto en la vida así que le he comprado este bolsito, espero que le guste, no lo sé, está a punto de llegar para la comida familiar y a ver si le gusta Bueno Paula, ahora que estamos todos aquí reunidos, ¿le puedes dar tu regalo a Jessy? Jessy Hola, soy Jessy, encantado Jessy Bueno, quizás no es tu estilo, pero bueno, se puede cambiar, si no te gusta Toma Ah, que es para mí, ¿no? Vale, me encanta, me encanta, eh encima tiene todo, eh, tiene todo lo que quiero me encanta, eh, gracias El segundo tipo de persona es esa persona que tiene que regalar algo y se da cuenta en el último segundo, se mete en alguna página web y compra lo que sea Si yo le tenía que comprar el regalo a Pepe No, 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 no Venga Vale, esto es perfecto Su pedido, señor Pablo Gracias Pues este tipo sería el perfeccionista, aquella persona que le hace mil preguntas a la persona que quiere regalar para saber qué regalo perfecto de comprarle ¿Dónde estoy? Álvaro, ¿qué estás haciendo? Aquí las preguntas las hago yo ¿Qué quieres para Navidad, Pablo? Pues, no lo sé ¿Qué quieres? Supongo que una mochila me iría muy bien Pero a ver, Pablo, ¿qué quieres? ¿Una mochila con rodines? ¿Una mochila grande? ¿Una mochila pequeña? ¿Una mochila con frituras? ¿Con relieve? ¿Cómo? Normal, de toda la vida ¿Una mochila como esta? ¡Es exactamente lo que quería! Lo sabía Lo sabía Me encanta Y la última persona que nos encontramos es aquella persona interesada que hace un regalo para que se beneficie ella, por ejemplo, metiéndose dentro de una maleta para viajar Pues mira, Pablo, te comparto esta malecita rosa para tu viaje a Cancún Guau, qué guay me encanta porque claro, el rosa va a combinar con el turquesa del agua de Cancún Porque, claro, ahí en la Riviera Maya, por ejemplo, oh, qué bonito, en serio, Álvaro, tú... Álvaro, ¿qué estás haciendo? Pues, es que... Que la maleta es muy bonita y me quiero ir contigo a Cancún No, pero... Tú no vas a venir, ¿eh? No, no, no vas a venir, es para mí la maleta Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo Y recordad que si vais a regalar algo a alguien, lo importante es que le guste a la otra persona Y si le quieres mucho, dilo con regalos Acordaros también, muy importante suscribiros aquí al canal de Toto Y nos vemos muy prontito por aquí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!